PICARA es un proyecto de comunicación feminista que surge en noviembre de 2010, acabamos de hacer seis añitos, con el objetivo de construir un medio de comunicación propio en el que hacer el periodismo que a nosotras nos gustaba, que es un periodismo con enfoque feminista. Y desde entonces se ha convertido en algo más que una revista y hemos construido una comunidad de feminismos y feministas diversas que nos está aportando cosas muy bonitas. El taller de creatividad feminista lo que pretende es que por una parte hagamos un repaso a la historia del ciberfeminismo y que aprendamos a jugar un poco con las herramientas que nos ofrece Internet para llevar a cabo nuestro activismo feminista. Entonces aprenderemos igual a utilizar algunas herramientas, pero sobre todo también a detectar qué mensajes son los que queremos enviar, cuáles son nuestras necesidades como feministas, qué es lo que queremos trasladar y hacerlo en cada caso de la manera más efectiva.